El Mar de Deux de Montserrat, situado en un edificio modernista, a 5 minutos a pie del famoso Parque Güell, es un albergue que ofrece habitaciones compartidas y privadas. Este establecimiento alberga unos grandes jardines y un restaurante. Todos los alojamientos cuentan con calefacción y dos camas individuales soliteras. Algunas habitaciones disponen de baño privado, mientras que las habitaciones compartidas tienen acceso a un baño compartido. El Mar de Deux de Montserrat cuenta con sala de juegos con mesa de billar, conexión wifi gratuita en las zonas comunes, recepción abierta a las 24 horas y mostrador de información turística para informar de qué ver en Barcelona. Hay aparcamiento gratuito para coches y autobuses. Además, los autobuses públicos que van al centro de Barcelona paran frente al establecimiento. La parada de Metro de Valcarca está a 5 minutos a pie, y en 4 paradas se puede llegar a la Plaza de Cataluña y a las Ramblas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.